¡Falsa alarma! Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. No he estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad, Joe. Periodos. Pero volveremos a hacerla funcionar. Ni hablar. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí, claro. Le gusta que le toquen las orejas. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona. Me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. Continuemos con la visita. ¿Ern? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Un par de horas más. Aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno. Iré yo. Te acompaño. Ve con María y compro un poco. ¿Yo? Vamos, Eli. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las turbinas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no la estaban. La mayoría. Ten. Está un poco descolorida, pero se va bien. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. Venga. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre que montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan entornos. Incluso hay una verja eléctrica con la... Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Es el mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como madre. ¿Eh, amigo? Ese es Batry. No es un gran perro. Morre al chico. Pero se agradece tenerlo. Esos dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿Qué? ¿No nos crees? ¿No ha dicho eso? Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro. ¿Qué sea? Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Conrisa. Vale, izquierda. Cuidado. Vale, aquí está abierto. Espacio. Espacio. Vale, eso es. Está aquí todo. ¿No tenemos que empezar? Dame un segundo. Vale, queremos empezar. Listo. Adelante, dale. Allá vamos. ¡Hostia puta! ¡Lo logramos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Que alguien avise a María y le dé la buena noticia! ¿Lo has visto? Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. Hablemos. Hablemos. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí. ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡En donde se mata, Security japones! ¡Aunos! ¡Flые vomito! ¡Cera la cura para la gurua! ¡Esto es ripulosa! ¡Sor 14, 10, 11, 10, 11, 12, 12! ¡Sor 14, 12, 13, 11, 12, 13, 12! ¡Entonces, 3, 15, 12, 12! ¡Troba! ¡Arvid, Andrés! ¡Attiene! ¡Antina! ¡Avvid, Sandina! ¡Sor 15, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13 ¡yleneïs 15, 12, 13, 14, 12, 17, 12, 17, 12, 13, 18, 12, 13, 15, 13, 14. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quieres escapar! ¡No! ¡No! ¿Veis algo? ¡Los tenemos! ¡Vamos al puente! ¡Batidos! ¡Entrad en el edificio! ¿Podéis salir? No, atrapadlo. ¡Vamos a por vosotros! ¡Esperad! ¡Eli, escóndete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja! ¡Una! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Godeando! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijoputas! ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! ¡Jolel! Haz lo que sabes. ¡Vá por él! ¡Cúbreme! ¡Voy a machucar! ¡Vá por él! ¡Vá por él! ¡Suscríbete! 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 Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposos que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Qué dijo donde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Conozco esas carteras. Ya. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Como le pase. Si le pasa, cualquier cosa será culpa tuya. Está agradecido. Sí, lo sé. Llevaré a esa cría tuya a las luciernanas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? ¡Vamos! La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Cal... Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga.